Yoli Salcedo Salinas es experta en belleza de peatonal Junín. Las novedades de Lancome están en este programa. Buenas tardes, estamos presentando fragancias para estas estaciones. Lancome, junto a Farmacia Peatonal Junín, presenta las fragancias O. Un aroma es una cápsula de tiempo, algo que puede invocar memorias, sueños, abrir puertas a mundos lejanos. Lancome te invita a descubrir sus fragancias para esta estación. O es el símbolo mítico creado con la fragancia O de Lancome, un sinónimo de frescura, exclamación y sorpresa, la naturaleza concentrada en un frasco. La saga continúa con O de Azur, contándonos sobre otro momento, otro gran escape, a un atardecer de verano en orillas de la costa mediterránea. La sensualidad de la bergamota, encontrándose con la suavidad y ligereza de los pétalos de rosa. Luego, el capítulo continúa, comienza con O de Lorangerie, el florecimiento de la flor de naranjo, un toque cítrico, el nuevo espíritu de frescura. Te invitamos que pases a probarlos por Farmacia Peatonal Junín, también este mes estamos en honor a las mujeres. Todo el mes de la mujer estamos haciendo sorteos por compra y una experiencia inolvidable con Lancome. ¡Gracias!